... Es un gusto volver a estar en Bahía y yo celebro que quienes me han precedido en el uso de la palabra el Intendente Bevilacqua y este gran compañero que tiene la enorme responsabilidad de llevar nuestras banderas en esta contienda electoral, que en sus palabras han sido justos y agradecidos. Martín Isaurral garantiza esa continuidad con los cambios. Como dijo el General Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realice, ningún municipio puede crecer si no hay un rumbo nacional y hay una provincia que apoya y que acompaña. La verdad el Gobernador me acompañó siempre, me acompañó después en mi enfermedad, los problemas que tuve personales, después me siguió acompañando cuando fui electo en el 2011 y bueno, es lógico, venimos trabajando en un proceso de transformación de la Argentina y eso es lo que nos pone contentos y estos nuevos desafíos, esta gran responsabilidad que tenemos que trabajamos en este proyecto político. También la oportunidad de inaugurar la ampliación de este hospital intersonal José Pena. De 32 unidades de neonatología vamos a pasar a 36. A los compañeros intendentes, a los legisladores, estemos juntos más unidos que nunca para trabajar de esta manera, pensar en hacer crecer cada día más a Bahía y a esta región de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.